Estamos en la cancha número 3 de teléfonos, viendo un partidazo de los cuartos de final de Wimbledon Sexta. Saca el uruguayo Gustavo Ruiz Lima, 4-3 arriba en el primer set, entre Guille, Caracachán. Mira la bola que llega Guille. No se confió tampoco, Gustavo la volvió a buscar y se la cruzó con un revés. Ah, y sí, no puedo hacer nada Guille. 15-0. Al revés del Laris, pega en la faja y muere. 30-0. Gran winner, Guille. Se la festeja también, Gustavo. 30-15. Cortó muy bien Guillermo, Gustavo llegó de manera increíble, con velocidad. Se la cruzó, difícil pegarle el movimiento. 40-15. 40-15. 40-15. Qué mala suerte, se escorrió todo 40-30 40-30 40-30 Uy, la pelota que devuelve, Gustavo Gris Rima Se llevó el game 5-3 arriba Informó de la cancha 3 de teléfonos para Circuito Tenis, Felipe Legones Gracias por ver el video